Os voy a leer una serie de titulares que están corriendo por redes sociales por una supuesta infidelidad del príncipe Guillermo a Cathy Middleton. Bueno, esto es necesario darle a voz porque, bueno, pues, hombre, están hablando de que pueden romper una pareja, ¿no?, y una familia, ¿no? Bueno, esto es algo que ya ocurrió en su momento y que otra vez por redes sociales otra vez se le está dando bombo a un asunto que para mí es muy delicado, ¿no?, y creo que es necesario darle, pues, bueno, pues la difusión que se merece a este asunto e informaros correctamente qué es lo que está pasando, ¿no? Os voy a poner varios titulares de varios periódicos que todos conocemos, ¿no? Antes de nada, daros las gracias por estar aquí en La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Y como digo, vamos a ver en este vídeo un montón de titulares que están corriendo de nuevo por las redes sociales, ¿no?, y que es necesario hablar de este tema, sobre todo, pues, hombre, por ahora mismo la situación que está viviendo la corona británica, ¿no? Y os lo vamos a explicar, os lo voy a explicar en este vídeo, pero antes os quiero poner varios titulares que se están filtrando por las redes sociales, ¿no?, y que son impactantes, la verdad, sobre todo en el momento que estamos. Bueno, ya cada uno tendréis vuestras propias conclusiones. Por ejemplo, podemos ver el diario ABC que publica ¿Quién es Rose Hambury, la supuesta amante del príncipe Guillermo con quien habría pasado San Valentín? Medios ingleses aseguran que el príncipe Guillermo lleva años viéndose con esta mujer y que Katy estaría enterada. Vemos aquí el periódico. El príncipe Guillermo pasó San Valentín con su supuesta amante, según los tabloides. Vemos aquí Vanitati. Guillermo le habría sido infiel a Katy Middleton, según la prensa británica. La vanguardia. El príncipe Guillermo le habría sido infiel a Katy Middleton. Semana, el príncipe Guillermo en apuros por un rumor viral de que ha sido infiel a Katy Middleton. El príncipe Guillermo ha vuelto a ser acusado de supuesto infiel. Una polémica que se ha convertido en viral en redes sociales y que vuelve a poner en aprieto su matrimonio, ¿no? Pero aquí vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora os lo voy a explicar en este vídeo, porque esto tiene su explicación, ¿no? Y es muy importante explicarla para que sepáis realmente de dónde ha pasado todo esto y qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo vamos a explicar a continuación, porque, hombre, estos rumores, pues, no sé yo, si ya salieron en su momento y otra vez que vuelvan a salir estos rumores, pues, vamos, me parece increíble. Pero otra vez las redes sociales, que yo ya lo he visto por ahí, compartiéndolo a alguien que otro, pues, están compartiendo estos titulares. Entonces, vamos a explicar esto ya, seriamente, qué es lo que está pasando, ¿no? Y por qué se está compartiendo por redes sociales este tipo de informaciones, ¿no? Y os lo voy a explicar ahora mismo. Resulta que esta cuenta de Instagram, ¿no?, publicaba que, bueno, sobre la supuesta infidelidad, ¿no? Entonces, claro, rápidamente todos los medios se empiezan a hacer eco, ¿no? Hay que añadir que esto que estamos hablando es de hace un par de años atrás o tres y que esto todavía no está confirmado, ¿no? Incluso vemos como el diario El Mundo publica la supuesta infidelidad del príncipe de Gales que no pasa de pertenecer a las fake news, ¿no? E Informalia aclaraba un poquito más este tema, ya con informaciones y explicando lo que está pasando, ¿no? Dice, escándalo british, afirman que Guillermo de Inglaterra le es infiel a Cathy Middleton, pero a ella no le importa. Eso sí, la cuenta, que es la que hoy he venido a referir antes, ¿no?, deja claro que son informaciones no confirmadas, de las que solo se hacen eco. Las declaraciones realizadas en esa cuenta no están confirmadas de manera independiente. Esta cuenta no afirma que la información aquí publicada esté basada en hechos. No hay confirmación ni de la validez de los rumores, pero explicamos por qué están en boca de todos, ¿no? Bueno, esto es algo que en un momento sacudió la prensa británica, incluso hubo medios de la prensa británica donde afirmaban que el príncipe Guillermo le habría sido infiel a Cathy Middleton, pero la realidad es que eso nunca llegó a confirmarse. Y encima de todo, si no me falla la memoria, era un momento en el que Cathy Middleton y el príncipe Guillermo estaban recién casados. Esto es una información que es de hemeroteca, pero que es importante saber. Y que en su momento sacudió toda la prensa internacional. Y no sé yo ahora por qué motivo de razón se pone a publicar la gente otra vez por redes sociales este tipo de titulares. Entonces, por si acaso lo veis por redes sociales otra vez este tipo de informaciones, pues aquí lo estoy aclarando. Es una información que salió en su momento, pero que nunca llegó a confirmarse. Hasta donde yo lo tengo entendido, si alguno tenéis otra información me la pasáis, pero hasta donde yo lo tengo entendido, nunca llegó a confirmarse esa supuesta infidelidad. Entonces, bueno, para mí es importante aclarar este tema, bueno, pues por los momentos que está pasando la corona británica, con el ingreso hospitalario de Cathy Middleton, el príncipe Guillermo y todos los días en el hospital, pues es bueno aclarar estas cosas, por si acaso lo veis por las redes sociales, ni caso, porque eso nunca se llegó a confirmar. Y otra vez se está poniendo titulares de periódicos, que en su momento dieron esta noticia como si fuera actual. Comentad, opinad, suscribiros al canal, seguidnos por el Instagram también, todos los que no nos sigáis por Instagram, y nos vemos en los próximos vídeos. Os mando un beso muy fuerte. ¡Gracias!